Hola amigos de YouTube Bueno pues en esta ocasión Tenemos un especial de Cohetes fuertes Tenemos dos de dinamita Es este y es Este otro Son de pura dinamita como ustedes lo pueden constatar Y lo mejor es que están Hechos en México Porque en México puedes Blarar tu mano con estilo Con estas cosas Un saludo para todos los youtubers de aquí de México Y del mundo que nos van a ver Hacer esta explosión Y pues bueno aquí está Spider-Man de velado Así que bueno vamos a probar con el primero Espérate Spider-Man a mi señal Sobre ese Spider-Man Ah no inventes ¿Qué te paso ese? ¿Qué te paso ese? Ah como pues Espérate se tiene muchísima mecha Y ya tienes que poner el otro Espérate si ¿Qué te paso ese? ¿Qué te paso ese? ¿Qué te paso ese? Ya párate se Ya el otro cámara Bueno pues si me Me lastimé ¿Dónde te lastimaste? La cadera Ya la cadera